Todos los sabores, todos los conceptos, todo el arte culinario estarán en Chía el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el 13º Festival Gastronómico. Un evento que ya no necesita presentación y al cual acuden cada año cerca de 10.000 personas. Se trata de una experiencia inigualable. Los mejores restaurantes de la sabana y los mejores chefs en un mismo lugar. No se lo pierda.